Aquí en cabina, bienvenido. Muchas gracias, Valdemar. Oye, Rodrigo, ¿este es una organización civil, ya que se está conformando, o es un grupo de ciudadanos solamente coordinados e interesados en presentar estos planteamientos a los cajoneses? Platícanos de eso. Mira, Valdemar, el 15 de agosto abrimos una página en el Facebook, y en el Facebook empezamos a hacer una serie de peticiones y propuestas encaminadas a buscar una mejor relación con el gobierno, entre la sociedad y el gobierno. De 40 días para acá tenemos ya 4 mil seguidores en esta página, y lo interesante de todo esto es que ha habido una gran interacción en comentarios, etc., de las peticiones que hemos estado haciendo. Aquí lo que buscamos es hacer una propuesta, discutirla, platicarla con la sociedad, y eventualmente presentarla a la autoridad, presentar a la autoridad y su fundamento, y todos aquellos que le den like, como se dice, se vuelven competicionarios de las propuestas estas. También se anexan todos los comentarios positivos y negativos, etc., a la autoridad, para que la autoridad en un momento dado, de estar interesado en esto, valore el beneficio o el potencial perjuicio que pueda traer a otras personas. ¿Cómo ha visto esto la autoridad municipal? Porque todos sabemos que tienes contacto, por ejemplo, con el alcalde Díaz Brown. Ahora recientemente, me parece que hace unos dos días, estuvieron juntos acá al sur de la ciudad, en la colocación de la primera piedra del centro de alto rendimiento, que formas parte, o de hecho encabezas el patronato, ¿verdad?, de este organismo, de lo que será el CEDAR. Entonces, seguramente que habrá la oportunidad que le digas, oye, alcalde, pues está también esta propuesta. ¿Qué opinan las autoridades? Mira, en realidad esto es algo nuevo, esto es algo que va empezando. Ya hemos presentado dos propuestas de manera formal. Una de ellas es poner un puente, dos puentes, uno sobre la calle 5 de febrero, para que desfogue el tráfico tan alto que se tiene en la calle Veracruz, y que le dé continuidad en un momento dado, la 5 de febrero, desde el Home Depot hasta el Bordo Nuevo. Aunque sea por terracción. Y el otro también es la calle Tabasco. Abrir un puente en la calle Tabasco, en el Bordo Prieto, para que la gente que viene de Villabonita, Cocorita, etc., por la California, en vez de agarrar por la Quintana Roo, puedan dar vuelta a la izquierda, y de manera mucho más rápida se puedan incorporar los que vayan hacia el oriente de la ciudad, o al centro de la ciudad. Eso sería una inversión mínima, y el impacto verdaderamente sería muy significativo en ahorros de tiempo, en descongestionamiento de estas dos vialidades, la Veracruz y la calle Quintana Roo. La otra propuesta que ya le presentamos de manera formal es una propuesta de solución al caos vehicular que existe en la calle Morelos y la calle Quino, en una de las esquinas de la Laguna de Mainel. Esta propuesta se está planteando un paso de desnivel para que acelere el tráfico que va hacia el valle, rumbo a Providencia, de ida y de vuelta, y de alguna manera replantear la realidad y hacer una tipo glorieta contra reloj para el resto de los carros, y además que todas las vueltas a la derecha sean libres. Estas son las dos que se han planteado, el alcalde lo tiene, yo quiero suponer que se lo va a pasar a la gente de los distintos departamentos, y esperemos que pudiera haber alguna respuesta. Aquí lo interesante es que la sociedad de alguna manera esté planteando, esté haciendo este tipo de planteamientos, la autoridad los valore, y a cada propuesta trato yo de ponerle un monto de inversión, un aproximado de monto de inversión. Para ver la factibilidad en relación al presupuesto anual con el que cuenta el municipio. Claro, y mi argumento es de que todas estas propuestas, incluso la sumatoria de todas las propuestas, perfectamente pueden ser financiadas con recursos propios del mismo ayuntamiento. Sí, está el caso, por ejemplo, que mencionaba inicialmente acá en la plática de los parques lineales, que si mal no recuerdo, al revisar la información que subes ahí al sitio este de Facebook, encuentro que es el 1% del presupuesto anual con el que cuenta el municipio, esto se podría traducir en, a ver dime si no me equivoco, en 10 mil metros de parque lineal, ¿no? Solamente el 1%. Así es, el presupuesto municipal se aproxima a mil millones de pesos anuales para que nos ubiquemos. Aquí, lo que yo estoy diciendo y saco una estimación de costo, se pudieran, se pudieran, con 8 millones y medio de pesos, se pudieran construir hasta 10 kilómetros de parques lineales. ¿Qué son estos? Parques lineales que permita que la gente que vive en colonias populares, que vive donde hay más población, pueda salir caminando de su casa y tener un espacio abierto, libre para el disfrute, para la diversión, para la práctica de deporte, etc. ¿Dónde se proponen estos parques? Por ejemplo, pudiera ser desde la Matías Méndez, en el Dren de la Calle 10, desde la Matías Méndez hasta la Calle 400. Hasta la Calle 400, ahí son 4 kilómetros. Toda la gente que sale de esos lugares pudiera tener, en vez de ver un Dren enyerbado, con maleza, lleno de escombro, totalmente desarreglado, que le da la espalda al urbanismo de la ciudad, pudiera tener un lugar que se pudiera hasta cierto punto semejar a las arboleras que tenemos en la casada Francisco Villalbares. También pudiera ser una prolongación de este mismo proyecto, lo que viene siendo la Calle 300, desde la carretera internacional hasta la Norma Borlo. Pudiera ser también la Calle 400, el camillón, el camillón que queda muy amplio de la Calle 400, se puede adaptar a este tipo de cosas. La cosa de lo que se trata es de que la gente tenga espacios de esparcimiento y que no le tengan que sacar centavos de la bolsa. Ahora, hablas de que estos proyectos son factibles con recursos propios del ayuntamiento. Esto sin contar la gestión que podría realizarse ante otras instancias, el Estado o la Federación. Así es. Yo hago hasta cierto punto una crítica de esta práctica que se ha vuelto muy común, el bajar recursos estatales, federales y empezar a hacer peticiones a otras instancias del gobierno en donde verdaderamente las obras se encarecen muchísimo, se retrasan muchísimo y muchas veces no están lo más encaminados hacia las necesidades de la población que pudiéramos nosotros querer o desear como habitantes. Como algunas que se volvieron polémicas, la de la Plaza Álvaro Obregón, por ejemplo. Porque de que hubo polémica, la hubo. ¿Cuál es esa nombre? La Plaza Álvaro Obregón frente al Palacio. Ah, sí, sí, frente al Palacio. Pues, es que la gente se da cuenta, Valdemar, se da cuenta que los montos de inversión anunciados por las autoridades no corresponden ni cercanamente a lo que la gente está viendo que está siendo aplicado en la obra. y ese ejemplo está el de la Álvaro Obregón, está el ejemplo de la Laguna de Nainan, son decenas y decenas de millones de pesos que anuncian cada trienio y los, y sí es cierto, sí quedó bonito, pero sinceramente yo me dedico a la construcción, no a obra pública, hago la aclaración, esto no tiene absolutamente nada que ver con algún interés de negocio particular de mi persona, pero, este, tú te das cuenta que los montos ejercidos, supuestamente ejercidos, no corresponden a la aplicación de la obra o el valor de la obra. Es decir, se habla que se invirtió mucho pero no se nota, pues. Pues es lo que yo veo, no sé tú. Sí, es lo que se dice y es la vox populi, ¿no? Pues muy bien, ahora será cuestión de esperar, cuál es la respuesta, estará esto en análisis, ¿tienes algún tiempo estimado? El que digas tú, pues yo esperaría que para finales de octubre o qué sé yo. Bueno, mira, antes que eso te quisiera brevemente mencionar otras dos propuestas que tenemos allí. ¿Sí se puede? Claro, adelante. Mira, una que yo creo que es muy importante es la cuestión del envejecimiento de la ciudad. Ciudad Obregón se caracterizó en los 70's, en los 60's, siendo como la ciudad más bella del país. Yo lo que veo cuando me paseo por la ciudad es mucho deterioro, maleza, en hierbado de los, sacate de las banquetas, las banquetas obstruidas, graffiti por todos lados, principalmente en las, en las colonias populares, etc. Yo aquí lo que estamos haciendo es hacer, convocar, convocar a la sociedad para que entre todos hagamos una petición de él, a la autoridad y que en un momento dado se eliminen todos este tipo de problemas y la gente, la gente vayamos todos poniendo nuestro cachito para, para mejorar nuestro entorno. Con una utilidad muy particular, yo hablo ahí de la plusvalía. La plusvalía quiere decir darle valor a tu propiedad. Mientras mejor esté cuidado nuestro entorno, nuestra colonia, nuestra calle y la fachada de nuestras casas, nuestro patrimonio de las casas, que es el principal patrimonio de la gente, el valor de una casa, va a recuperar su valor. Eso es muy interesante porque incluso hace como tres años se autorizó una ley antigrafitti que no se ha aplicado. Buscar la manera de que ya no se siga con el jueguito este de que pinto y luego me rayoneas. Buscar ese tipo de cosas y hay penalidades con respecto a servicio comunitario de los jóvenes, etcétera, que sería muy valioso incorporarlos. Y otra petición también muy interesante, Gualdemar, no sé si tuviste oportunidad de verlo, es la situación de la carretera de Esperanza hasta Hornos. La carretera de Esperanza hasta Hornos e incluso hasta Tesopaco está hecha pedazos. La mina ArcelorMittal, que es la compañía acerera más grande del mundo, qué bueno que ha generado empleos, que ha estado explotando este mineral, etcétera. Pero un bien público como es una carretera la ha deteriorado de una manera impresionante. Y vemos nosotros que el principal paseo cotidiano de nuestra gente, que es los fines de semana, ir a pasear para allá rumbo a la presa, pues representa un peligro para la ciudadanía. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es de que se considere que el que la hizo que la pague y que de una manera lo más rápido posible se le haga un cargo a ArcelorMittal por tonelada movida, que son 9600 toneladas diarias que está esta empresa trasladando desde la mina de cedros hasta la beneficiadora que está en el cerro de la Virgen. Y entonces, con estos dineros inmediatamente se inicie un programa de rescate de esta vialidad que para la gente es muy importante. La minera tiene los recursos como para poder echar la mano con esto, ¿no? Por supuesto que tiene. O sobrados. Sobradísimo. Será cuestión nada más de que ajusten ahí algunas tuercas, ¿verdad? Una pregunta, ah, ese es uno, ¿verdad? Ah, ya son los dos proyectos adicionales que mencionabas. ¿Se puede plantear algún otro? Que a lo mejor esos 4000 seguidores que van increciendo ahí en la página de Facebook digan, oigan, hay otros también interesantes y yo quisiera proponer uno. ¿Se vale eso? Por supuesto. También tenemos otro que es la mejoría de la vialidad de la calle 200 con la calle Quino, que se vuelve precisamente por estar el parque infantil y la laguna de Nainari, se congestiona mucho el tráfico que va de Oriente a Poniente. Entonces, también hay una propuesta ahí de mejorar la vialidad de la Quino y la 200 donde la gente de Casablanca, Urbis, Cedros, etcétera, cuando sale a su trabajo la gente que va rumbo a Litson, etcétera, se genera un verdadero congestionamiento y un caos. Ahí también está una propuesta de mejora. Y la otra también, hay una intersección que está en la calle 300 con Michoacán. En la calle 300 y Michoacán quedó muy raro la manera como entran y salen las gentes, los carros, y también se genera un congestionamiento. La gente lo ve, la gente que va al valle o que viene del valle, etcétera, lo que viene de la Michoacán hacia la ciudad en la mañana o de regreso en las tardes. También hay una propuesta ahí de una glorieta, ahí no implica ni siquiera gran cantidad de inversión pública, yo estoy hablando de un millón de pesos y si tú sacas los ahorros en tiempos de tantísima gente, la utilidad pública está más que justificada. Así es, de inmediato prácticamente. Muy bien, una pregunta incisiva este Rodrigo va, es Gerardo Jiménez dice, ¿por qué hasta hoy estas propuestas? No, cuando tenías pues obviamente ahí una cercanía o un vínculo con esferas de gobierno estatal municipal, está hablando de Ricardo de Eduardo pues, ¿por qué hasta ahora dice? ¿Cuál es la intención de hacerlo ahora? Pregunta Gerardo Jiménez. Pues yo le contestaría a Gerardo lo siguiente, con Eduardo mi hermano pues tuve siempre un diálogo muy fluido con él, siempre le hice una serie de observaciones o propuestas dentro por supuesto del respeto que debía haber a la relación de hermanos y la relación entre un ciudadano y un gobernante. se lo hice, no se lo hice públicas, se las hice, algunas las tomó en cuenta, algunas por supuesto no, y yo no esperaría otra cosa más del gobierno. Ahora con respecto a Gerardo que dice ¿por qué ahora? Pues mira, Valdemar, la verdad de las cosas es que aquí te ha tocado, tenemos cuatro años de una manera muy continua, muy, muy, digamos, hemos estado buscando la defensa del agua del novillo. Llevamos, hemos hecho propuestas al respecto de esta que es una problemática tal vez distinta pero también igual o más significativa en este sentido. Ahí tengo una página de internet en donde se pueden donde se pueden ahí checar o leer una serie de escritos que he hecho a través del tiempo con respecto a críticas pero también muchas propuestas con respecto a la problemática del agua. entonces en realidad en la cuestión del no el novillo lo que nosotros debemos de hacer es buscar por todas las maneras que no se quede el no en ciudad pobreza sino que se quede el sí el buscar cómo nos vamos a organizar porque ya nos organizamos una vez en defensa del agua y fue una cosa y ha sido una cosa la verdad era verdaderamente de mucho orgullo muy bonito entonces yo estoy seguro que todas estas cosas se pueden implementar la organización cívica aprovechando las las redes sociales etcétera para que contribuyamos al beneficio de nuestra ciudad pues ahí está la respuesta perfecto Rodrigo algo que finalmente quieras agregarnos en esta charla cualquier cosa que a ti te gustaría saber bueno pues yo creo que la información es muy completa yo haría la invitación eso sí para que quienes tengan ese interés que yo no sé quién no podría tenerlo en mejorar las condiciones de vida la calidad de vida de los cajemenses pues entren y se enteren en este sitio de facebook me parece que hay información muy importante ahí pueden conocer los detalles y a quien quiera plantear alguna alguna sugerencia algo que podría ser oportuno pues lo pudiera hacer porque al final esto es para beneficio me parece de todos y aparte la verdad es que vienen más propuestas más peticiones públicas van a seguir tenemos en mente algunas otras que van a resultar yo creo bastante interesantes para la ciudadanía y que no que no solamente esto sea referente a la cuestión de la de obra pública en sí sino a todo el tipo de convivencia social que podamos tener nosotros como cajerenses muy bien buenas tardes quien habla que pasó Pancho para la una ayuda a las personas un momento que yo estoy viendo algunos problemas de tráfico en la ciudad y muchas y algunas cosas si usted ve en algunas ciudades en las ciudades en la ciudad y en las ciudades va a haber muchos cuentos pedazos en las mañanas de la hora de salida de la escuela yo veo como la gente se dedica a la vida y el grupo ha habido muertos en los lugares como el disco por ejemplo en la escuela Camboy en el centro de la iglesia hay tardía poentes para que no haya tantos los tráficos están de ojos que no están de ojos porque pueden otras otras facilidades y mientras y dejar las escuelas por eso en el hospital general también se ocupa obviamente de la iglesia ahora se dice como nos va a là el mismo lugar íveんと entonces seог se as Gracias.